Es la hora de los teletubbies Es la hora de los teletubbies Dinky Winky Dipsy Lala Los teletubbies 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 Lala ya está limpia Ya está limpia Las meninos Bane Bane Un Teletubbies ¡Suscríbete al canal! LALA, LALA, PO, PO, NOS TELETABIIS TELETABI, 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 TE 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 PO, LALA YA ESTÁ LIMPIA, HOY ESTÁ LIMPIA COMO TORTIVARNOS Baño, baño, baño Baño, baño Baño, baño Baño, baño, baño Oh, oh, oh